La Fundación Cristiana de Asistencia a Quemados, CRISAC, la única especializada en la elaboración y colocación de mallas compresivas para niños y adultos con secuelas de lesiones por quemaduras en Honduras, recibió 20 mil dólares por parte de la Embajada de Taiwán. El donativo que hemos recibido es para comprar una tela muy especial que se usa para la confección de mallas compresivas que ayudan a nuestros pacientes a que puedan manejar de mejor manera las cicatrices que tienen en su cuerpo a raíz de las lesiones por quemaduras. El embajador del gobierno de Taiwán, Diego Gunn, externó su satisfacción al entregar este donativo que contribuye a cambiar la vida de muchas personas que han sufrido quemaduras. Estamos convencidos de que seguiremos trabajando con esta noble Fundación CRISAC para tener más recursos, para brindar apoyo, un granito de apoyos a los chiquillos que tienen ese tipo de problemas. Suyapa Castro, madre de uno de los pacientes de la Fundación, se muestra agradecida por la atención y el tratamiento que ha recibido su hijo de manera gratuita. Ha sido de mucha bendición porque ya que sus cicatrices estaban levantando y a eso debido a las mallas, pues yo sé que primero Dios que le van a ayudar para que sus cicatrices vayan sanando muy bien. Desde que se aperturó, CRISAC ha elaborado mallas compresivas para más de 2.500 pacientes pediátricos y 750 adultos, generando más de 16.100 mallas compresivas para beneficio de los mismos. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Darío García, les informó Lilian Flores.